gente bienvenidos al canal y vemos un vídeo sobre gente que está esperando de manera muy ordenada y civilizada quiero decir esperando que le den comida es un food bank en reino unido reino unido y uk gran bretaña vamos a ver muchos muchos british muchos británicos acá está muy mal el reino unido el tema de la economía así que vas a ver muchos británicos formando fila para que le den un poco de comida ahí están los británicos típicos británicos y harry potter prince charles o megan marco puede ser también ahí le dan la comidita bananas a cada uno manzanita british super british es el más british de todos british british si en todo todo british acá que barba como british todos a mí yo soy una persona que me gusta la inclusión y la diversidad y el arco iris que es la humanidad y acá veo muy poco arco iris veo bastante de lo mismo me gusta la diversidad a mí me gusta diversidad y no veo tanta diversidad caché esto es así como que es british esto es esto es lo que ves esto es londres 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 es todo esto así que pero me empatas también no está muy diverso el tema caché está raro está raro el tema gente a ver si me entienden una cosa habiendo pasado por cosas muy feas en argentina y hablando de eso te recomiendo como siempre mi libro sobre el colapso económico y manual de superficie urbana los libros que te van a ayudar mucho a estar mucho mejor preparado ahora los que pasamos por esto los que pasamos la crisis en argentina la del 2001 donde directamente se fue el presidente en un helicóptero no tuvimos presidente durante dos semanas cinco de presidentes distintos pasaron entró en un default los bancos cerraron le robaron la una de las cosas que explico en la versión actualizada de este libro es como los bancos robaron y mandaban la guita los dólares de la gente a las casas matriz fuera del país no a las casas central fuera del país y como se afanaron todo y dejaron a un país destruido y en ese país destruido hubo mucho de esto entonces a ver si me entendés una cosa yo lo trato de tomar con un poco de sentido de humor toda la historia y es verdad que acá hay un problema que es evidente ahora pero quiero aclarar una cosa a mí no me a mí no me jode para nada ver gente que necesita comida o sea me jode mejor de ver que hay gente que necesita comida pero lo que quiero decir es no me jode que se le esté dando comida a la gente que lo necesita no no me jode para nada que si alguien tiene hambre va a un fútbol que le dan comida a mí a mí me saca guita del bolsillo y esa guita va en alguien que tiene hambre a mí me jode mucho más cuando me metes el cuento de que estás ayudando gente cuando en realidad que estás haciendo es empeorar todo y asegurarte que cada vez haya más gente pobre que necesite comida cada vez haya más gente que necesite un food bank porque la estás creando por estás importando como evidentemente es el caso acá y eso es un tema también para macho esto de vuelta con esto yo no es este tipo no lo conozco no lo veo con el coso esta mina de acá es buena gente no jode a nadie vive su vida en paz están mal están comidas está bien ahora el político que trae cada vez más gente que no se integra que no hay manera de sostenerlo que lo único que van a hacer es llegar y ir a ponerse en una fila porque no tienen para comer y hay gente ya del mismo país que está también mal ahí es donde la pregunta tiene que ser puedo seguir trayendo gente que va a necesitar asistencia continuamente por más que de vuelta vos sabés exactamente como soy acá en el canal yo soy el primero en decirte lo que está pasando en cuanto a las diferencias de valores culturales de todo lo que vos quieras ahora este es un ser humano no tengo nada contra este flaco de acá ni contra esta mina ni con este tipo yo voy a asumir que son gente buena que quieren vivir en paz y no joder a nadie está ahora eso no quita que quizás si el tipo vino de un país donde ya estaba mal y viene a estar mal al lado tuyo y vos también estás mal macho estamos todo peor o sea me traemos traemos cada vez más gente que esté cada vez peor esto no está ayudándose y el culpable de todo eso es el político que lo hace el culpable todo eso no es el tipo que está cagándose de hambre dice dale vení para acá que va hay food bank acá y yo también iría si yo estoy así de jodido también iría el culpable es el político que le gusta esto porque cambia la sociedad algo que le conviene más a él cambia y cambia la sociedad o bien porque genera cada vez más pobres porque te roba cada vez más guita con la excusa que hay que ayudar a la gente te saca cada vez más guita y vos que terminas cada vez más pobre y si no fuera por la guita que está afanando el político para darle migajas a alguien más y quizás darte migajas a vos mismo la guita está yendo al tipo que se compra el megayate y el avión privado la guita va para la elite globalista que ayuda a los más necesitados que ellos mismos crean mira qué loco que es eso es que es así hay tipos acá que están necesitando comida y habiendo pasado habiendo pasado por esto y habiendo visto gente comer de la basura como vimos tantos argentinos yo no sé no conozco un solo argentino que no haya visto alguien con no sé quizás alguien que no pero de mi edad o más lo tuviste que haber visto en algún momento viste alguien comer la basura chicos comiendo la basura chicos que te tocaban el timbre me das para comer y le dabas o te lo cruzas en la calle y lo llevas y le comprabas una hamburguesa o algo ha sido lo que podías y quizás bueno estaba que te sobraba nada y mucho menos al contrario pero definitivamente estás en mejor posición que el de nito el pibito de siete años en la calle en la peatonal hay en florida o pidiendo comida y todo el mundo haciéndose los boludos pasando como si no existe y después estamos re bien está bien vos evidentemente el pibito cagado de hambre no está bien el tipo comiendo la basura no está bien hasta te diría que el cartonero no tampoco está muy bien que digamos pero a mí lo que me partía el alma en ocho es ver eso ver nenes que te pedían comida en la calle puede verdad tenían hambre y la guita no se la da porque la guita quizás se la dan a los padres que la usan por otra cosa pero si le compras la comida y te la agarraban te digo que es una situación de mierda así que yo no tengo problema con que la gente que necesita ayuda para poder comer la reciba pero tenés que preguntarte cómo llegaste a esto porque es que british landia parece pakistán en vez de british landia con todos estos tipos quizás tenés que decir acá no puede venir más gente porque no da para más esto no da para más no a mí me sola me solidarizo pero esto está todo armado me entendés no armado el tipo con necesidad no eso es muy real está todo armado en cómo se llegó a tener una población tan empobrecida local y seguir importando a gente empobrecida también como para formar una sociedad muy empobrecida muy sometida que simplemente acepte no lo que la banana literalmente la puta madre literalmente estén contentos me dio una banana me dio una banana el el príncipe charles y kirstormer kirstormer me dio una banana así que lo voto de vuelta porque me dio la banana llegamos no a cosas jodidas esto feo y lo que es quizás un poco más dramático para la gente que quizás volvo veces y no yo pero sabes que a vos que cada vez te falta más guita porque te la están sacando para justificar que esto no se te va toda la guita en bananas y la guita que te afanan todos los meses no es que va para bananas va para arriba va para los tipos que tiene un montón de guita para los más ricos los más poderosos las corporaciones va al megayate tu guita va 90 por ciento megayate 10 por ciento con suerte banana va 99 por ciento ya te habían privado más guita acumulada en tiene 200 billones de dólares black rock tiene 30 trillones de dólares tu guita van un 99 por ciento a los trillones de black rock no a la banana del tipo de acá y cuando vos estás che no me cada vez tengo menos guita no me alcanza la inflación me está matando me sacas que además me me das el heating oil la ayuda para no morirme de frío en invierno te saco 10 mangos y te doy dos mangos de asistencia solidaria para que compres combustible para que no te mueras de frío no 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 me saques la guita aunque sea no me saques tanta guita entonces no me saques tanta guita como está sacando deja de robarme y la guita que me tenés que sacar a través de los sistemas que tiene el gobierno para sacarte la guita por la fuerza tendría que ir a la gente que necesita tendría que ir a pagar las cosas que hacen falta los colegios los hospitales las calles la policía que cada vez se desfinancia más en todos lados y algo en ayudar a la gente más necesitada y punto basta de ayuda al tipo que no necesita ninguna ayuda de nada déjense de joder pero nos vemos la próxima gente